Es decir, ¿de qué espantan? Sí, espantan mucho. Bueno, aquí seguido lo que pasa es que todos le tienen miedo. Se trata de uno de los primeros nosocomios construidos en la Nueva España. Desde su fundación en el año de 1581, varias son las historias y relatos que han surgido hasta nuestros días, siendo los pacientes y trabajadores de este hospital los principales testigos. Sí hay anécdotas en este hospital, con referendo a situaciones que se ven o que la gente ve y que nos las platica. El Hospital de San Juan de Dios, ubicado en el municipio de Atlipsco, fue edificado por la Orden de los Juaninos y debido a que aquí vivieron monjes y monjas, la gente asegura haberlos visto en los pasillos de este hospital, principalmente durante la madrugada. Pero aquí hay gente que a veces nos argumenta que pasó una monjita y que a lo mejor pasó a darles agua o atenderles. Ahí atrás también dicen que se aparece una monja, pero yo francamente nunca la he visto. La quisiera yo ver, ¿verdad? Para saludarla. Un compañero enfermero, tendrá que ser como 10 años, salía de quirófano, entonces bajábamos las escaleras. Nosotros estábamos abajo junto con el vigilante y baja así corriendo con todos sus bellos levantados y nos dice que atrás de él iba un monje, pero bien espantado que estaba. Entonces sube el vigilante y busca y busca, dice, no hay nada, es que sí me venía siguiendo. Sin embargo, eso no es todo. Sin importar si es de día o de noche, llegan a ocurrir fenómenos paranormales. A una chava que tengo que está haciendo servicio social, dos veces le abrieron la puerta de distinción y sí, bajó espantada la chava, me dice, don Rubén, ¿y ahora por qué estás pálida? Dicen, no, es que me acaban de espantar. Me voy a estar con ustedes y ya, ya me estoy con ellas, pero no quieren estar solitas y si no agarran y hasta me abrazan las tres. Con más de cuatro siglos de historia, lugares como este nos muestran una vez más su riqueza a través de mitos, leyendas y relatos que le dan vida a un pasado lleno de tradiciones.